Para mí fue bastante duro el haberme quedado fuera de eventos de ciclo olímpico tan importantes como los Juegos Olímpicos de Río y los Juegos Centroamericanos el año pasado por lesión. Y bueno, pues el estar nuevamente hoy aquí con el equipo representando a Guatemala y sacar esta medalla de plata para mí es un gran orgullo, una gran satisfacción y una gran felicidad. Es fruto realmente de un gran trabajo que se hizo en equipo junto con el Comité Olímpico de la Federación sobre todo con mi entrenador que agradezco que haya confiado en mí, Federico Rosal con mis compañeros de entreno, Lucía Badía que es mi compañera, mi sparring, verdad, con la que entreno día a día y mi mejor amiga, entonces le agradezco mucho, agradezco a mi familia también por haber estado apoyándome y sobre todo a Dios que estuvo conmigo en todo momento y que estoy segura que fue Él quien me puso hoy aquí. La verdad esta medalla significa mucho, significa un trabajo que yo llevé desde hace mucho tiempo, o sea, esto es trabajo que yo he llevado desde niño y es el sueño que uno tiene, representar a su país y le da a uno la felicidad que es estar haciendo lo que uno ama y me fue bien, la verdad planeamos bien y uno se queda con esa espinita de haber quedado oro pero la verdad que bien. Estoy muy contenta con el resultado, creo que es el reflejo de un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo creo que la constancia y la perseverancia son una de las cualidades que más me caracteriza y estoy contenta porque se ve reflejado el trabajo que nos he hecho en cada entrenamiento. Pues primero que nada se la quiero dedicar a mi compañera de entreno, Elizabeth Zamora creo que es una de las personas que más me ha apoyado dentro del tapiz y fuera del tapiz para mí es un orgullo y un honor poder compartir mis logros con ella, tanto mis logros como mis derrotas porque creo que siempre estamos ahí apoyándonos y también a toda Guatemala porque por ellos es que estamos aquí representándonos, es un orgullo para mí y un honor. ¡Pasión por Guatemala!